Estamos sufriendo el frío, les puedo asegurar que estamos sufriendo el frío acá en el estudio también, porque hay como una correntada impresionante y estamos muy de veranito todos acá adentro. Gente, este próximo, ya les digo, ya les confirmo el día, el miércoles 8 de marzo la empresa Purato Argentina va a estar acá, Letra de Cosmos, va a realizar una demostración especial sobre cómo realizar huevos de Pascua. Esa cosa que siempre falla, siempre algo te falla, bueno, es abierta para todo el público pero como son entradas limitadas, nosotros tenemos dos entradas para vos para sortear así que quédate siempre jugando con nosotros porque te podés ganar la posibilidad de ir a realizar este curso especial y de ver a los especialistas que trae Cosmos a cómo se realizan los verdaderos huevos de Pascua. María Fernanda, vos te ganaste un par, hablamos recién por teléfono, tenés que venir a buscarlos porque aparte tenés que hacer huevos de Pascua para después traernos para ver cómo salió porque sé que hace cosas con chocolate, así que está buenísimo. Son varias técnicas, va a ser en el shopping del centro, en el primer piso así que hay que aprovechar la posibilidad de ganarse esta entrada y si no, te podés ir a acercar a Cosmos, a cualquiera de los dos locales y solicitar tu entrada, pero cuando no haya más, te vas a acordar de nosotros. Hola. 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 ¿Quién habla? Gertrú. Ay, Gertrú, menos mal. Sí. Yo las estaba convocando y a mí no me abandonan ninguna ahora, ¿eh? No, no, no. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué frescor, Gertrú, hoy. Ay, sí, está feo. Está feísimo. ¿Qué estuviste haciendo este fin de semana? En casa, arreglando las cosas de los nietos para el colegio. Muy bien. Y, bueno, aquí en familia fui a ver el carnaval, pero viste que se suspendió. Sí. Por el tiempo. Sí, se hizo en el conchocho, ¿verdad? Pero, bueno, fuiste igual. Sí. Escúchame, Gertrú, ¿ya empezaron los chicos hoy? ¿Ah? ¿Empezaron el colegio hoy? No, el que empezó la semana, hace dos semanas ya, porque viste que está la previa de la secundaria. Ah, teníamos que rendir materias, claro. Sí, sí. Bueno. Bueno, Gertrudis, tenemos tres días por delante, ¿vamos a jugar? Sí. ¿A qué vamos a jugar? Al naipe. ¿A qué? Al naipe. A lo naipe. Vamos con los naipe, Gertrú. Bueno. Pero claro que sí, me encanta. Vamos a jugar. Acá ahora que estoy sola que puedo ayudar tranquilamente como quiero. Vete, está muy fácil, viene muy fácil, viene muy fácil. Bueno, Gertrudis, tenemos un nueve. ¿Vos qué decís? Es un número ya que ya de por sí, muchas posibilidades para arriba no van a quedar. Sí. Ahí vas para abajo, ¿no? ¿Mayor? ¿Mayor? ¡No! ¿Ajo, bajo, menor? Ok. ¿No? Casi me voy hasta tu casa a decirte, mirá. Muy bien, Gertrudis. Un cuatro, claro, me vuelve loca. Gertrudis, a ver si me entendés para no ser tan obvia. La mitad de cuatro, ¿cuántos serían? Dos, ¿no? Ajá. O sea que es un número más chico. Ajá. Ajá. Bueno, ¿es mayor, menor o igual el que viene? ¿Y Gertrudis? ¿Eh? Menor. ¿Dijiste menor, no? Sí. Sí, sí. Menor. Pero muy bien, Gertrudis. Ay, qué visualización que tienen nuestros jugadores, nuestros amigos. Gertrudis, ¿venís el viernes y así nos vamos despidiendo? Sí, sí. Dale, te esperamos. Te mando un beso enorme. Adiós a todos. El pancito estaba muy rico. No. Entonces, sí. Que no esté Claudio no significa que nosotros nos cuidemos. Así que, bueno, gracias, Gertrudis. Un beso a todos. Y yo me agarro mi tacita de café, porque hace mucho tiempo. Está fresco, fresco. Y me voy a charlar, porque cuando somos entre amigos, está bueno tomarse un cafecito, charlar de la vida, de las cosas. Y son amigos de la casa. ¿Cómo les va? Raúl Ibarrola, ¿cómo está? Bien, bien. Patricia Varas, bienvenida, como siempre. Bueno, en este caso veníamos amagando que ibas a venir con Raúl. Sabemos que Raúl tiene una plantación importante de lechuga en Andorra y que hace mucho que viene trabajando con el Ministerio de Agricultura, ganadería de pesca, en este impulso que ha dado el gobierno a quienes cultivan y tienen muchas ganas de seguir creciendo. Así que me gustaría que nos cuentes, Raúl, ¿cómo ha sido este tiempo y la última vez que nos vimos a hoy? Bueno, desde la última vez que nos vimos a este tiempo se hicieron otro tipo de cursos. Los macrotúnel en otro lugar de Andorra para gente que también se quiere incorporar trabajando para el autoconsumo y de ahí ir creciendo. Y bueno, nosotros mismos tratamos de crecer más, digamos, en cobertura para ver si podemos seguir trabajando en el invierno. Que es fundamental. Es muy bueno, sí, porque desde el Ministerio ya viene avanzado el trabajo que se inició hace un tiempo y bueno, ya estamos en la última para colocar la nueva cobertura. Bien, ¿cómo estuvo el consumo? ¿Cómo estuvo la gente? ¿Se acercó? ¿Vio un crecimiento? Porque aparte, lo estuvimos hablando con Patricia, desde la Secretaría de... No, no, tampoco, no. Se paró, se me van y me vuelve. La reunión que tuvieron con Gastronómicos Ateleros y... Ah, sí, la reunión con la Cámara. La Cámara, exactamente. Con la Cámara me parece que la verdad es un impulso importantísimo y uno de los puntos fundamentales es justamente la lechuga que creo que va en casi todas las comidas. Y ese fue muy bueno porque en una reunión que tuvimos con el Ministro Basque, habíamos propuesto si se podía llevar adelante esa reunión, teniendo en cuenta que se había hecho un convenio con la Cámara de Pescadores para que haya cosas. Bueno, también hicimos que nosotros también ser parte de ese y con muchas ganas el Ministro puso en marcha la reunión y así se concretó la reunión con los de la Cámara Hotelera, la cual a ellos mismos también les pareció muy bueno. Sí, la verdad hemos estado hablando y estaban todos muy contentos. Así que el Ciali ha salido a hablar donde no tenía muy en claro tantas cosas que estábamos haciendo, ¿no? Es que aunque parezca mentira, Raúl, cuando Patricia empezó a traer a los distintos productores nos asombrábamos de ciertos productos que desconocíamos que estaban acá y que la verdad que uno sabe probar de otras provincias, el nuestro era superior en 100%, la verdad era. Primero por el lugar que permita tener un producto sano, no porque los otros sean malos, pero la distancia que queda ya no viene, esto cortamos a la mañana, se le está llevando cerca del mediodía o antes del mediodía, ya tienen los restaurantes, los negocios. Totalmente. Y la gente está comprando ahí, lo mismo se hace en las ferias, tanto municipales como con el INTA también se lleva adelante las ferias que se hacen y bueno, el apoyo de la gente es muy incondicional la gente con nosotros. Y exigen cada vez más. Por supuesto. Así que con mucho entusiasmo estamos esperando que podamos hacer antes del invierno, porque ya con este fresco que se aparece ya se va reduciendo el desarrollo de las verduras que están plantadas. Pero si logramos poner la nueva cobertura, esto puede tener hasta tres meses más podemos llegar a hacer. Uy, qué bueno. Así con seguridad, sí. Raúl, ¿qué le parecen los talleres que realizaron desde el Ministerio? Los talleres fueron muy positivos para todos. Siempre se aprende algo y hay mucha gente que se va incorporando, que es importante. Y a nosotros mismos también nos sirve, porque siempre, nunca se aprende todo, nunca se sabe todo. Siempre hay algo o la tecnología es una cosa que minuto a minuto va cambiando, nuevas variedades de verduras, nuevos sistemas de controles para el desarrollo de las cosas dentro de los invernaderos. Así que, no, no, es muy bueno el apoyo que estamos teniendo. Patricia, bueno, lo venimos diciendo, viniste presentando a distintos productores, contándonos estos talleres. Van a continuar ahora que, bueno, si bien evidentemente se trabajó todo el verano, van a aprovechar esta temporada de invierno que quizás se aplaca un poquito la producción como para afianzar conocimientos o buscar otro tipo de... Sí, de hecho, estamos ya pronto por lanzar un proyecto que apoya a los productores. Esto lo va, próximamente lo va a anunciar nuestra gobernadora, así que hemos trabajado desde diciembre del año pasado hasta ahora y muy contentos. Para nosotros, no sé, yo lo escucho a Raúl y él es un poco uno de los productores más importantes que tiene la ciudad y yo no sé si también uno de los productores más importantes de Tierra del Fuego, me animaría a decir. Y es una alegría muy grande escuchar que él está tan satisfecho con nuestra gestión y que... Y aparte, nosotros estamos constantemente escuchando la demanda y tratando de ver por dónde, por dónde seguir, por dónde ayudar. Claro. Y bueno, y se vienen para el invierno, nada, proyectos que vamos a realizar en el marco de las líneas que tiene Ciencia y Tecnología para poder conseguir las chapas que son necesarias y hacer un recambio de los invernáculos. Así que en eso vamos a empezar a gestionar, por lo menos desde mi área, con ese tema que es central para poder tener alimentos durante todo el año o por lo menos extender la producción. Porque aparte, a mí me quedó pendiente, a mí la verdad, el hecho de que los hoteles y los distintos locales gastronómicos busquen y acepten trabajar con los productores locales es maravilloso. Sí, totalmente. Y además le ofrece una calidad de producto a quien va y sí, a quien puede comer esa... Ahora, ¿se está hablando con los supermercados? Porque sería bárbaro ver nuestros productos en los supermercados. Bueno, ese es un paso con el que vamos a continuar. También es verdad que ellos tienen una demanda distinta, muy superior, y hay que hacer frente de esa demanda y ya estamos hablando de que necesitamos también empoderarlos, ¿no? Con todas estas herramientas de las que estamos de alguna manera viendo por dónde van las líneas de financiamiento, ¿sí? Porque un supermercado... Claro, no, no, tiene una demanda sumamente importante, pero los locales son un poquito más chicos, o quizás, me imaginaba una mini góndola de productos locales que esté señalizado como producto local y que le dé la posibilidad, porque mucha gente, ahora vamos a contar que está en Andorra, Raúl, pero hay mucha gente que no tiene tiempo o no encuentra el momento para poder acercarse o que no lo conoce, y de repente que los propios supermercados que están trabajando acá, le den un espacio para que los productores locales tengan sus productos, a menos de que si quieren traer productos de afuera, que los traigan, pero que nos den la posibilidad a los consumidores de comprarlo, me parece que es para pensarlo. Sí, sí, totalmente, en eso estamos trabajando, pero bueno, también tiene que ir acompañado de una mayor... Claro, por supuesto. ...que haga frente a esa demanda, pero bueno, en eso estamos desde el Ministerio. Bueno, y es un trabajo importante. Raúl, lo acabamos de decir, Andorra al fondo. Al fondo, sí, antes de la turbera. Antes de la turbera, ¿qué nos ofrece Raúl Ibarrona? Todo lo que es la mayoría por verduras de hoja y, bueno, frutillas. También, tres frutillas. Huevos frescos. Necesito a la variedad de verduras de hoja. ¿Qué pasó si vino sin nada? ¿Qué pasó? Lo vendimos todo el sábado. No, es muy bueno. No, está barro. Muy bueno. Estamos esperando poner ahí. La verdad es que no tenemos, nos da mucho tiempo en la demanda, es mucho la demanda que hay. ¿Los sábados solamente se venden? O sea, ¿abren los sábados para la venta al público? No, no, el sábado se hizo una feria. Se hizo la feria. O sea, pero si uno quiere hacer la venta al público, ¿pueden en cualquier momento, pueden acercarse? Y no cuando, mientras no hay feria, no, pero si van a la chacra, nosotros los vendemos ahí. En la chacra mismo. Bien. Si no, bueno, hay negocios que nos compran, distintos negocios. Hay un supermercado que siempre nos ha apoyado a nosotros desde hace mucho tiempo. Puedes nombrar. ¿Se puede nombrar? Sí, claro. Bueno, hay uno desde la Victoria, que la familia ahí siempre nos ha apoyado al productor local. Y es importante, por eso digo, es importante el apoyo al productor local. Y es muy importante el consumo, inclusive a veces le fallamos un poquito porque no, no, queremos cumplir con todo y bueno, lo dejamos un poco relegado, ¿no? Pero bueno, le explicamos y nos entiende. Sí, y la verdad, las ferias son una sana costumbre, ¿eh? Pero es porque... Me parece muy interesante, es como las viejas ferias que se hacían en la calle. Pero bueno, ahora se va a hacer un solo local y no va a buscar el producto fresco, me parece bárbaro. Esta temporada también pudimos vender a dos, este... Estas personas que atienden a los buques. Claro, sí, las empresas de turismo. A las empresas, este... Bueno, la familia Gualdeci también nos compra, me llamó para comprarme verduras. ¡Qué bueno! Así que, no, no, el... El mercado está, lo que no tenemos, lo que no nos alcanza es la oferta en este momento. Claro. Por eso es que quizás es muy valioso el apoyo ese que nos quiere brindar el Ministerio de Agricultura, porque eso nos va a permitir estar más tiempo. Totalmente. Porque hoy la cobertura que tenemos es el nylon, ¿no es cierto? Bueno, sirvió en su tiempo, pero hoy a esta baja temperatura ya la planta ya se estresa un poquito, ya no sigue el mismo desarrollo. Y después, bueno, como meta tenemos la mayoría que usamos el nylon es la Semana Santa. Y este verano que no fue muy bueno, con... Sí, que hubo muchas lluvias. No fue una temporada buena, fue corta. Y si de por sí ya tenemos cinco meses de producción, estas se nos quedaron en tres. Claro. Cuando teniendo el otro tipo de cobertura, vos estás trabajando sí o sí. Uno puede extenderlo más. Está trabajando. Bien. Bueno, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología también a ver si se podía conseguir algo por la iluminación, porque están trabajando en ese tema. Claro, trabajan en forma mancomunal. Que eso es lo importante, que las instituciones están trabajando. Y eso es lo bueno. Así estoy segura que vamos a crecer. Yo creo que sí, estoy segura que sí. Y hablando de crecer, crece, tenemos un tema con Patri. Lo venimos hablando, lo venimos hablando. Y hay marea roja y siguen consumiendo con el riesgo, Patricia. Sí, es increíble. Yo creo que no toman dimensión del riesgo que es. Pueden producir la muerte. Totalmente. Y aparte los vieron ustedes. Totalmente. Este fin de semana, en unas recorridas de fiscalización que hace el área de pesca, se encontraron con gente recolectando de manera particular, recolectando moluscos. Y bueno, nada, recordar a la población que hay una veda por marea roja que se detectó. Y que mientras esté esta veda y los resultados sigan dando que hay marea roja, recordar que no se puede. Primero está prohibida la recolección. Claro. Esto lo hacen los pescadores que están habilitados para tal fin, porque además estos pescadores llevan su muestra al laboratorio ambiental que tiene la provincia, a través del Ministerio de Agricultura y de Pesca. Y esto dice que si esa muestra está apta para el consumo humano o no, y cada pescadería tiene este certificado. Con lo cual, recolectar de manera individual está prohibido. Por una cuestión de seguridad también y por respeto al trabajo de los productores. Y en segundo orden, hoy está prohibido por veda por marea roja. La marea roja puede causar la muerte. Exactamente. Como el máximo estadio. Con lo cual, desde la provincia y el Ministerio en particular de Agricultura y Pesca, recordamos a la población que no se puede recolectar moluscos de la costa, porque está en vigencia esta veda por marea roja. Así que, nada, cuidar la salud. Sí, Patricia, te hago una pregunta, porque estábamos viendo que en una familia, evidentemente, con una falta de conciencia total, ¿se los advirtió? Sí, se los hizo... ¿Qué pasó? Porque las fotos están, pero bueno... Sí, sí, se hizo devolver... ...que los otros son de atrás. Se hizo devolver estos productos al mar. ¿Entendieron? Recordando que hay una veda por marea roja, por ahí hay gente que no tiene conocimiento de esto, y lo que hacen nuestros fiscalizadores es un poco una tarea educativa, ¿no? Es decir, no es caprichoso, sino que estamos cuidando de la salud pública, que esta es nuestra función, y nada, para aquellos que no saben que esto está prohibido, esta actividad de recolección, aun cuando no hay veda de marea roja... Es por una cuestión de seguridad, nada más. Absolutamente. Patria, mil gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a ir a visitar, vamos a irte a las búsquedas de las lechugas y de las frotillas, sobre todo. Y tenemos un llamado telefónico, que bueno, porque capaz, capaz, que está a juego con Patricia. Hola. 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 ¿Quién habla? Fátima. Fátima, ¿cómo estás, Fátima? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal el fin de semana largo? Bien. Bien, ¿disfrutaste un poquito, saliste? ¿Fuiste al carnaval? No, me quedé en casa. Te quedaste en casa. Bueno, es mucho lo que vamos en casa, ¿eh? Haciendo cosas, manualidades, de todo un poco. Así que hay muchas formas de disfrutar el fin de semana largo. ¿A qué vamos a jugar, bombona? A las cartas. ¿A las cartas? Sí. Ah, bien, las cartas. Zafate, Patria. Bien. Si no, te hacía tirar los dedos conmigo. Sí, claro. O sea, yo estando sola voy a buscar todo tipo de salida posible para que me acompañen a jugar. Así que, bueno, vamos a sacar estas que estaban adelante. Muchachá, vamos a ver qué nos depara la primera carta. Un 7. Ay, qué lindo, Soda. Este, el 7, estamos como muy abajo y el que viene necesita como un poco de ímpetu mayor, decís vos. Y sí, es un 9. Pero muy bien. ¿Fati? Yo miro con la de 6. Eh, pará, aguántame. Vio mal la señora. Muy bien. Ya tenemos un número alto. Es raro que salga otro también, ¿no? Menor. A ver. A ver. Pero sí, muy bien, un 6. ¡Un aplauso! ¡Pero felicitaciones! Qué, qué bien que estamos jugando, ¿eh? Dije, no, nos hace falta, nadie grita, nadie me aturde. ¿Fati, venís el viernes a jugar conmigo? Sí. ¿Dale? Bueno, amor, ¿querés mandar un beso a alguien? A mi mamá y a mi papá. A mi mamá y a mi papá. Bueno, muah. ¿Te mando un beso gigante? Gracias, mi amor. Bueno, recuerden, estamos jugando con el Ambo, de Cielos del Sur. ¿Me vas a decir que no hay nadie en la familia que no conoces a alguien que está en enfermería? ¿A alguien que está en la fábrica que necesite un Ambo? ¿A alguien que esté en el área de limpieza que les viene bárbaro? Bueno, chicos, está por empezar. Nada, las clases, así que tiene que ver. Pero bueno, si te viene bien un Ambo, jugá conmigo el 422828. Te vamos a estar acá esperando para que te lo ganes. Fíjese que jugar es muy fácil. Siempre te hacemos ganar, así que nosotros acá te estamos esperando. Vamos a una pausa y ya volvemos hasta las 7. Te hacemos compañía en esta tarde de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!